Y esas expresiones de que ya no nos alcanzan los abrazos, ¿qué quieren entonces los sacerdotes? ¿Que resolvamos los problemas con violencia? ¿Vamos a desaparecer a todos? ¿Vamos a apostar a la guerra? ¿Por qué no actuaron cuando Calderón? De esa manera, ¿por qué callaron cuando se ordenaban las masacres, cuando se puso en práctica el Mátalos en Caliente, cuando se decía a los altos mandos del Ejército, ustedes hagan su trabajo y nosotros nos encargamos de los derechos humanos? ¿Por qué es hipocresía? Eso no se debe permitir a nadie y mucho menos a un religioso. Sea pastor de una iglesia evangélica o sea sacerdote.